Alfredo, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, muy bien. Aquí con mucho entusiasmo con esta cumbre del Mercosur, con también la reunión de la UNASUR, la visita de los presidentes. Sí, estamos un poco en el centro de Sudamérica ahora, ¿no? Totalmente. Mendoza. Sí, sí. Y es notable porque, por ejemplo, uno veía antes de ayer, Telesur, cómo promocionaba esta cumbre, cómo aparecía nuestra ciudad, las características. Bueno, eso enorgulló sin poco. Así que, bueno, ahora vamos a hablar. A mí, te digo, nos tocó a nosotros, a algunos delegados de Carta Abierta, participar ayer y hoy, ya después de esta charla, prontito, al rato, nos iremos para allá. Porque hay un ambiente muy lindo, ambiente. Bueno, ustedes tenían los noteros ahí, recorriendo la cumbre, y el entusiasmo estaba presente. Y de parte nuestra es una gran experiencia porque es la primera vez que podemos estar junto a gente que viene de otros lugares con todos ellos a la vez, diríamos, teniéndolos a todos a mano. Y se ve ahí el espíritu de comunidad que está ya reinando en Sudamérica y en el espíritu latinoamericano, ¿no? Como una profunda marca cultural, de hermandad, de solidaridad. Eso es muy notable. A pesar de lo de Paraguay, que se marcó bien. Después, antes de terminar, quiero hacer referencia al discurso del canciller Timerman, que estuvo notable comparando las posibilidades que tenemos, a pesar de lo de Paraguay, y reivindicando los derechos del pueblo paraguayo que en este momento han sido pisoteados. No solamente ha sido sacado de escena su líder, su jefe elegido democráticamente, el presidente Lugo, sino todo el pueblo paraguayo ha sido manoseado y sus derechos pisoteados. Pero volviendo un poquito al día de ayer, quería hacer una referencia necesaria y al pasar del acto de Hugo Moyano en Plaza de Mayo, en el que, rescatado eso en un momento de su discurso por el canciller Timerman, raro es que se junte la sociedad rural con un sector del movimiento obrero en un día de paro. Si eso ocurre, hay que sospechar que algo raro está ocurriendo. Y lo raro es que la conducción de camioneros a través de Moyano Padre e Hijo ha llevado, o ha pretendido llevar, a un amplio sector del movimiento obrero a la confrontación con Cristina, nuestra presidenta, proponiendo una política aparentemente alternativa, que en definitiva se queda en la simple confrontación por tres o cuatro puntos. Y para colmo, Moyano, en su discurso, se puso a criticar la política del gobierno nacional, de la que él formó parte hasta no hace mucho tiempo, y defendió inclusive. Es indudable que muchas veces ocurre que un líder puede ser servicial a los mejores principios, pero cuando pone sus intereses personales delante del colectivo, delante del conjunto, puede terminar en cualquier lado. Si es un líder popular, puede terminar sirviendo a sus enemigos, o traicionando a su pueblo en los principios que había defendido. Nosotros creemos que Moyano está en ese camino, lamentablemente. Va a terminar aislado, con sus negocios, su mundo circundante, pero aislado, porque los aliados circunstanciales que tiene hoy, así como le pasó en su momento a Cobos, cuando ya no lo necesiten lo abandonarán, y volverán a decir lo que dijeron de él tantas veces. Así que lo de ayer es lamentable. Para colmo, el discurso de Moyano parece que se lo hubiese escrito Clarín, algún periodista de Clarín, porque coincidía con todo lo que viene diciendo Clarín desde 2003 a la fecha. Así que creemos que pronto nos vamos a dar cuenta que es algo para el olvido, aunque sus actitudes han inquietado no solamente a la presidenta y al gobierno, sino a toda la población argentina, ya que recurrió a generar desabastecimiento, inestabilidad política, coincidiendo con el proyecto destituyente que quiere plantarse, parece, en el área, como ocurrió con la institución del presidente Lugo en Paraguay, o la rebelión de los policías bolivianos. Así que la UNASUR sigue adelante. Realmente esto comenzó hace ya 20 años y no se va a detener, más de 20 años, 25 años, y no se va a detener. Está en la voluntad de todos los latinoamericanos, y particularmente nosotros los sudamericanos, y esta MERCOSUR, que fue prácticamente la entidad fundante de esta gran escalada que terminó con el CELAC, y no terminó, sigue. Así que es importante seguir marcando este rumbo que va en el sentido de la unidad, la solidaridad de los pueblos, y un proyecto de nación, de patria grande, que nos pondrá quizá en el camino de los libertadores definitivamente. Quería también rescatar, antes de terminar, el discurso del canciller Timmerman ayer, la primera vez que le escuché un discurso de tribuna, de barricada, porque venía, como él decía, con una gran congoja por lo de Paraguay, donde se encontraron con representantes que no son del pueblo, que destituyeron al presidente, y que pretendían hacerse los inocentes con respecto a los derechos constitucionales del propio pueblo paraguayo. Y es importante rescatar que la actitud de la UNASUR no es de intromisión, como decían estos nuevos gobernantes del Paraguay, que estaba haciendo la UNASUR, intrometiéndose en los asuntos internos del gobierno paraguayo. No, 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 de ninguna manera. La conformación de la unidad implica la ayuda mutua. Y así como en su momento ocurrió con Correa, que lo quisieron destituir con un levantamiento policial, la famosa rebelión de la Medialuna que quería destituir a Evo Morales, todos estos movimientos fueron aplacados. Lamentablemente lo de Zelaya en Honduras no pudo resolverse. Bueno, pero, y ahora lo de Lugo, que no sabemos qué destino tendrá, pero indudablemente la solidaridad entre los pueblos que hacen a la unión orgánicamente hace que un pueblo sea auxiliado por los otros cuando está en zozobra o en dificultades, como ocurrió ahora con Paraguay. Lo que llama la atención, Alfredo, es que, bueno, ahora evidentemente la estrategia del gobierno de Federico Franco es victimizarse y es ponerse en el rol de, bueno, de lo que sí fue una víctima paraguaya hace ya muchos años, que es de la guerra de la Triple Alianza. Claro, él trata de reivindicar esa postura. Claro, y que cualquier sanción por parte del Mercosur o de la UNASUR tiene, digamos, la prepotencia de los poderosos sobre el más débil de América Latina o sobre uno de los más débiles de América Latina, ¿no? Sí. Quiere llevarlo a ese terreno. Claro, cuando él representa verdaderamente a los poderosos, que no son los estados circundantes de Paraguay, los países hermanos, los poderosos son los dueños de las tierras del Paraguay, las empresas extranjeras que tienen inversiones allí, los sectores vinculados a la mafia, la mafia del narcotráfico y el contrabando que existen en Paraguay desde los tiempos de Stroerner y que no pudo ser por ningún presidente erradicada. Alfredo, y lo que parece quedar más claro cada día es que esta lejana, ya en el tiempo, intención de los sectores reaccionarios de voltear a Lugo la llevan adelante ahora porque ahora efectivamente cuentan con la anuencia de Estados Unidos que por ahora no ha tenido un pronunciamiento demasiado visible, demasiado firme, pero es evidente que cuenta con esa anuencia porque de lo contrario era como un suicidio si iban a quedar aislados, ellos podían presumir que iban a quedar aislados, pero si no contara con la anuencia de Estados Unidos evidentemente no se hubieran atrevido. Pero objetivamente, y te fijás Julio, están aislados porque por ruta cualquier acceso a Paraguay se hace desde países que están firmemente en la postura que hoy sostiene Laguna Sur y Mercosur. Así que ellos van a tener tarde o temprano que negociar irreversiblemente, pero por supuesto la negociación, no sé, podrá pasar por un adelantamiento de las elecciones, cosa que no quieren hacer, que creo que sí van a tener que hacer. Y bueno, ya tenemos que profundizar un poquito en la historia íntima del Paraguay de los últimos años donde el partido más sólido es el Partido Colorado. El Partido Colorado es el que tiene la larga tradición federal que viene en los tiempos de Solano López cuando era increíblemente un país independiente, el único país totalmente independiente de Sudamérica y fue devastado por el imperio portugués de Pedro II y la Argentina de Mitre, que hoy, como rescataba ayer Timerman, a través de su diario justifica, el diario La Nación justifica plenamente el golpe en Paraguay. Esa es la verdadera triple alianza histórica de la que hoy podría formar parte Estados Unidos y no la que hoy forman Argentina, Brasil, Uruguay desde el Mercosur. Ese es el verdadero peligro del Paraguay. Por eso Paraguay es un país pobre y empobrecido y condenado a la pobreza. Este intento de Lugo, que fue como una ráfaga de luz que apareció en el Paraguay porque un hombre que hasta hacía pocos días era obispo, dejó sus hábitos, se convirtió en dirigente político y lideró un movimiento de campesinos y de gente pobre y algunos trabajadores porque Paraguay no tiene industria prácticamente. Indudablemente estuvo desde un principio mal visto y por eso las 23 intentonas de destitución de Lugo porque en cuanto el partido que se prestó para su alianza le sacó el apoyo, quedó solo porque no tiene propio partido y tiene los sectores campesinos pobres y muchos de ellos desplazados por los terratenientes advenedizos muchos de ellos que se quedan con tierras fiscales o que se habían quedado la situación del futuro de Lugo y del movimiento popular que encabezaba es prácticamente terminal, no hay posibilidades. Sí hay posibilidades que aparezca un nuevo Duarte Frutos dentro... Sí, un Nicanor Duarte Frutos dentro del Partido Colorado que pueda vincularse a la América Latina y a la Laguna Sur porque de otra manera la presencia de Estados Unidos en Paraguay que va a establecer puentes aéreos para proveerlos, para abastecerlos es muy absurdo. Alfredo, muchísimas gracias y vamos a seguir por supuesto la semana que viene con todos estos temas. Sí, y seguiremos hoy en la cumbre que va a terminar exitosamente. Un abrazo grande. Un abrazo a todos. Alfredo...